Cooperativa del fancrime Hay que invadir esa base Vamos a rodearla, vamos a ver si vemos un pase subterráneo ¿Por qué no vamos por la puerta? Con la insinción va el viejo fondón con chándal Miseriosa Ahí va el viejo fondón buceando con el chándal Si, pero yo soy un joven guapera Jajajaja Si es lo que le gusta la opinión hace pulgando Jajajaja Hombre es un indio guapito Un indio guapito Cuidado que ahí arriba te va a ver tío Ya te ha visto Ahí está el payo Nos vamos a trincherar aquí en la casa No caen No caen No caen tío No caen tío El escudo hay que disparar a las piernas Si Mierda bien Mierda bien Si No caen tío No caen tío Si 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 bajo para abajo Si bajo para abajo ¡Suscríbete al canal! 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 Tío que guay, me estoy cargando a los gilipollas que han salido, a juchillos limpios, me los han cargado, agustico, está chulo eh, está muy chulo, está mejor de lo que creía. ¿Cuándo está la cosa como para morirse ahora? ¿Otra vez? Estás desentrenado en juegos de este estilo. No, 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 no. No, no, no. Manteniéndolo pulsado Entre los dos lo podemos marear Me está disparando Te la has cargado Esto era una mata helicóptero eh Como con el mismo arma Otro por ahí viene Era una máquina Derribando pájaros eh Aquí vienen dos más Una vez que la fortaleza La tenemos tomada Pero claro los helicópteros Soldados no hay Ya Ala Pues ten cuidado Voy a reaparecer Bueno Mejor aparezco en 10 segundos estoy ahí Siete segundos Ya estoy aquí Voy a irme al otro lado Para separarnos Para marearlos Porque mientras me ataca Me puede disparar Y todo eso Hostia que hay aquí Que el helicóptero suelta a gente No Que el helicóptero suelta a gente